Aquí hay de todo amigos Las gorditas Y aquí hay de todo Por aquí hay tenis Bocinas Las servilletas Tenis, tenis Y la ropa de paca Quiere ver que si hay en detalle Es paliquín Aarón Y la ropa de paca Quiere este tianguis Muy, muy, muy grande Aquí les hacemos Muchos comerciales Aquí a los amigos Del mercado Morelos Y de los tianguis Para que la gente Conozca y venga a comprar ¿Verdad? Entonces Ustedes pueden ver Todo lo que se encuentra aquí Aquí ya vamos De la General Regulis Esta llega a la Escuela Félix Acosta En la parte de atrás Mucha, mucha, muchas cosas De primera Y de segunda Y de tercera De tercera Porque ahí vimos Cosas de a cinco pesos 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 Por aquí se pone gente A vender sus productos Usados Y de Nuevos Y Semi nuevos Aquí Ha crecido este tianguis Antes no existía esta calle Con Partículos La General Regulis Miren los mandulitos Del acello Qué bonitos Miren 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 Miren